muy bien amigos mi nombre es Óscar Aguilera me encuentro frente al flamante campeón de la cuarta jornada Psicosur 2019 el gran maestro José Martínez José ¿cómo estás? mucho gusto ¿conocías Antofagasta? sí había venido ya el 2016 en la segunda edición segunda creo y bueno no fue un gran torneo pero sí ya participé en este Psicosur ¿a qué edad partió tu vida ajedrecista ya a nivel competitivo? empecé a jugar competitivamente a los seis años y medio casi y aprendí el ajedrez a los cinco y medio ¿y siendo campeón mundial a los? mundial escolar a los 13 y mundial juvenil a los 18 18 años una experiencia en esta jornada en particular algún algún comentario de esta cuarta versión bueno sobre el nivel sí bueno parecer siempre el nivel siempre ha sido fuerte una cantidad de grandes maestros de una calidad muy alta y bueno fue un torneo que yo también saqué lo mejor de mí que ya antes en algunos torneos no 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 daba lo mejor de mí en todas las rondas pero ahora sí he tratado de hacer un juego equilibrado en cada contra cada rival y por eso me ha ido bien aprovechando los errores de los rivales claro ¿y eso a qué lo atribuías tú? porque maduraste en ese sentido ese aspecto el hecho de no dar lo mejor de ti bueno es que alguna vez en el ritmo de juego te hace perder el nivel en cierta cierta etapa de la partida cierta etapa de la partida por el cansancio y todo ello ¿no? y por la desconcentración si te desconcentra y te equivoca bueno te aprovecha el rival ¿a tu nivel es importante tener un entrenador? sí claro si no se avanza poco muy muy lentamente los grandes jugadores siempre tienen entrenadores a su costado de Europa a Asia y bueno ellos avanzan a una velocidad muy muy rápida ¿y en tu caso? bueno no tengo entrenador ahora es difícil difícil costearse uno porque los mejores entrenadores están en bueno Europa, América o quizás en Rusia bueno Rusia es Europa y bueno pues este la inversión que se puede hacer también necesita una base ¿no? y es un poco difícil y en ese mismo sentido el apoyo de acuerdo a tu realidad del punto de vista local gubernamental ¿cómo lo ves tú? bueno en Perú sí hay una entidad que nos apoya mensualmente nos da un incentivo económico sin embargo creo que para intentar balancear los gastos comunes que son de una persona y también el entrenamiento no alcanzan ¿no? es falta quizás un apoyo privado es muy difícil también encontrar apoyos privados por el ajedrez que en Perú es un poco difícil que que valoren tanto el ajedrez a diferencia de otros países donde sí se hace incluso en Latinoamérica por lo que comentaban algunos otros grandes maestros sí creo que sí hay pequeñas diferencias ahí que a la larga se hacen notar exacto doble mérito entonces ¿qué es el ajedrez para ti? bueno una pasión ya casi 15 años jugando ajedrez ya una pasión ¿no? que quizás la continúe toda la vida a nuestros amigos que nos se están iniciando que nos acompañan en este momento y te preguntan ¿qué libro me recomiendas para iniciarme en esto del ajedrez? bueno como todos los maestros han estado diciendo ¿no? los tomos de grau que son fundamentales que tratan cada aspecto cada tópico de lo que es el ajedrez bueno y bueno mi sistema de Ninsovich algunos fundamentos de bueno los maestros casi todos han nombrado todos los libros que son muy fundamentales ¿no? no tengo otro libro quizás que pueda servir para al menos concentrarse en los aspectos estratégicos generales del ajedrez tu opinión en la era cibernética digital el apoyo de ello en la formación de un ajedrecista ¿cómo lo ves tú? ¿cuál es tu opinión al respecto? bueno el uso de módulos si es que ha ha dificultado al menos que las partidas sean más originales que la inventiva se ha vuelto más escasa debido a que ya todo puede estar preparado y las sorpresas son pocas pero bueno también te ayuda para el análisis ¿no? que antes era más difícil hacerlo sin embargo yo preferiría siempre jugar así modalidades del ajedrez como es el 960 que sería interesante donde la del módulo no es casi nulo ya que es un partido donde no sabes cómo va a comenzar la posición porque el módulo también hace que en algunas partidas te a pesar de que siempre va a haber arrebales que te van a preparar todo y creo que eso no es como que fruto de de la imaginación ¿no? más que todo de la memoria correcto ¿cómo compatibilizas el ajedrez que en el fondo es tu vida con lo que es la familia? bueno mi familia sí siempre me ha apoyado siempre está atento a mis actividades a mis logros y bueno también tengo tiempo en Perú el año pasado sí que no estuve muy muy mucho tiempo lejos de Perú en otros países pero siempre siempre estoy ya sea estudiando algo entrenando ajedrez con la familia siempre trato de equilibrar ello ¿no? salvo que vaya a la universidad no siempre estoy como que con tiempo para muchas cosas ok ¿para ti qué es sufrir una derrota? una partida ¿y cómo te recuperas de ello? bueno ya me ha pasado que en momentos difíciles de derrotas ahí que no no se podrían entender me levanto no sé bueno asumo de que perdí y bueno sigue el torneo ¿no? así que me ha pasado en muchos torneos en el mundial que campeoné en los dos mundiales que campeoné acá justamente en este torneo no sufrí derrotas ya trato de no sufrir derrotas es una habilidad que siempre hay que conseguir tratar de no perder sino saber cuándo no hay que arriesgar ¿no? es algo que estoy trabajando pero igual sí sé recomponerme sí sé usar el el sentido de la resiliencia creo que se llama resiliencia correcto hay que hacer notar notar algo muy importante tú José obtuviste 8.5 de 10 partidas es una cifra muy alta para el nivel donde con los jugadores que estaba jugando sí bueno ayudaron los errores de los grandes maestros pero sí aproveché cada oportunidad que me dieron en las partidas felicitaciones por ello las felicitaciones pertinentes no magnífico 4 conceptos ajedrez bueno pasión pasión la mejor partida bueno contra Kramnik creo de la Olimpiada ¿y cómo terminó eso? bueno me ganó pero fue una partida ahí que no fue como que me ganó simplemente que un match fue una partida así para recordarla de las memorables sí ¿tu mejor torneo? creo que este o el mundial pero creo que este ha sido más fuerte por la calidad de los grandes maestros ¿tu jugador favorito? Kasparov Garry Kasparov Garry Kasparov y al momento es una pregunta que le he hecho a varios grandes maestros ya al momento de entablar una partida frente a un adversario ¿buscas tu comodidad en la posición o la incomodidad de tu adversario? creo que como dijo Alan hay que combinar las dos cosas no puedes ir a una partida jugando planteando algo que tú no lo manejas bien así que tienes que estar cómodo cómodo en el sentido de que tienes que dominar esa posición y también tienes que tratar de buscar la toma de decisiones del rival que el rival lo obligues a tomar decisiones que en una de ellas se equivoque es la mejor quizás la mejor arma para intentar ganar una partida excelente bueno José te agradecemos y te felicitamos nuevamente un gran torneo gracias por tu tiempo y esperamos y esperamos que estés nuevamente en la próxima versión de Psicosur Antofagasta espero volver hasta acá quedar cordialmente invitado muchas gracias ya y 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 Gracias por ver el video.